Hola, ¿qué tal, youtubers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo subir vuestro primer vídeo a YouTube. ¿Vale, gente? Como podéis ver, estamos en el canal que creamos, el de ser youtuber. Nos vamos al apartado de crear. Pinchamos ahí, subir vídeo. Nos va a aparecer este cajetín, ¿vale? Solo con pinchar en la parte de encima, seleccionar archivos, nos va a llevar a nuestro escritorio, ¿vale? Vamos a buscar un vídeo. ¿Vale, gente? Pues vamos a usar este vídeo, que es la intro de mi canal, ¿vale? La damos a abrir y automáticamente veréis esta flecha como sube hacia arriba. Título obligatorio, ¿vale? Esto te lo obliga YouTube. Hay que poner un título. Vamos a poner intro, que es conforme estaba. Esto sería el título de vuestro vídeo, ¿vale? Bajando hacia abajo tenemos la opción de miniatura. Y es tan sencillo como subir miniatura, seleccionar la de vuestro escritorio y automáticamente aparecería aquí. Luego la audiencia, luego si no es contenido para niños, todo esto. Yo os aconsejo que os leáis las reglas que tiene YouTube, ¿vale? Si queréis que son contenido creado para niños, marcáis la opción sí. Y si no es contenido para niños, marcáis la opción no. Luego etiquetas. Esto vale la pena que no lo explique porque es algo de nivel SEO más avanzado. Entonces las etiquetas es algo que ya explicaré en otros vídeos. Luego idiomas subtítulos. ¿Vale? Pues lógicamente aquí pones idioma español. Esto no suelo yo tocarlo nunca. Y luego la categoría, pues es de qué va vuestro vídeo. En este caso, si son videojuegos, pues marcamos videojuegos. Luego título opcional. Esto nada. ¿Queréis que permite el comentario? Marquéis la opción permitir comentarios. Dejar pendientes de revisión. Si hay comentarios inapropiados que no os molen, lo podéis revisar y aceptarlo o no. Eso ya a vuestro gusto. Dejar pendientes y desactivar comentarios. Si no queréis comentarios en vuestros vídeos, pues lo desactiváis. Yo no os aconsejo el quitar los comentarios de los vídeos porque esto, el que comente la gente en vuestros vídeos, posiciona vídeos arriba. Pero esto son cosas ya más avanzadas. ¿Vale? Y luego los mejores comentarios. ¿Vale? Y ya estaría. Le daríamos a siguiente. Hay que marcar la opción no es para niños. ¿Vale? Siguiente. Este sería mi caso. Y luego aquí, pues es una opción que ya va a gustos. ¿Vale? Yo normalmente todos los vídeos que subo a YouTube, primero los marco como privados. Le daríamos a guardar y automáticamente este vídeo se va a subir a la plataforma, a nuestro canal de YouTube. Entonces el vídeo lo tenemos directamente subido. ¿Vale? Para que aparezca en nuestro canal, lo que hay que hacer es marcarlo como público. ¿Vale? Vamos a marcarlo como público y veréis. Iríamos de nuevo a mi cuenta. Canal. Y aquí tenemos nuestro primer vídeo subido a nuestro canal. De YouTube. Así que gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis cómo subir vídeos a YouTube. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios, claro que sí. Y yo os voy a responder. Suscribiros al canal si queréis ver el siguiente vídeo. Por aquí os voy a dejar una pantallita final donde podréis ver el siguiente vídeo. Contigo, Santi y PC. Nos vemos. Chao. 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 Chao.